Hola que tal a todas muchas gracias por acompañarme en este vídeo porque me las pienso llevar a mi acostumbrada ruta navideña vamos hoy a diferentes tiendas para ver las decoraciones inspirarnos pero como una nunca sabe que se nos puede pegar en las tiendas quiero mostrarles al final de este vídeo mi primer jaúl navideño de esta temporada 2020 ya yo estoy abrigada no mucho porque está chévere la temperatura perfecta para irse de tiendas hoy está soleado lo que también me anima muchísimo a ir a diferentes tiendas tengo pensado hoy día por lo menos visitar esta pero puede ser que mañana o pasado voy a apuntar las tiendas donde yo vaya en este solo vídeo para más inspiración y para también motivarlas tanto a rehusar las cosas que tenemos acompañadas con cositas nuevas como siempre ustedes saben que es nuestro lema en la decoración disfrutar sin gastar mucho así que espero que se queden conmigo durante todo este recorrido qué emoción nos vamos carterita la bota y nos vamos primera parada es en la tienda que está adentro del restaurante crack el barrel vengo aquí solo de cuando en cuando porque ellos tienen muchas cosas diferentes y siempre se agotan rápido y también tiene los arbolitos decorados con los mismos accesorios que ellos venden o sea si te gusta algo se lo quitas al arbolito y lo puedes comprar tienen también varios temas en la decoración aún tienen muchas cosas de otoño y de acción de gracias también en rebaja y aquí me gusta venir para tomar ideas porque los arbolitos o miren la ropa de niños que bella los arbolitos y esta casita cuánto cuesta no está en mi presupuesto por esta preciosa 49 99 además estos arbolitos también así como estilo moderno siguen en tendencia aunque yo creo que las tendencias en este año no están variando tanto que digamos no hubo tiempo para inventar ustedes saben ya las razones pero esta tienda me gusta porque los arbolitos están decorados con temas o sea que puedes inspirarte en un tema como este casi neutral con toques de animalitos pero también tiene los accesorios más como elegantes en cristales bien que cosa más bella con mucho brillo preciosos miren este cine que veo aquí también yo compré esas alitas el año anterior preciosas también miren estos zapatitos de baby qué belleza para aquellas que les gustan incorporar este rosa bello en la decoración de navidad miren qué preciosos y además de los precios no son no son asequibles son justos porque son una belleza además son así como de colección para aquellas también como que le gusta coleccionar o va a ser regalitos especiales así es que vengo aquí para explorarlo todo porque así también tomó muchas ideas miren qué bella ventana con ese ángel precioso otro arbolito en rosa con dorado plateado el tradicional rojo miren qué belleza este está lleno de adornos casi mente dice nota del arbolito precioso miren este camión muy popular en navidad aquí también hay muchas velas esta arbolito riquísima es la era también de la cocina este es un plato cuánto cuesta 9.99 las cosas navideñas aún no las veo en especiales pero ellos al final de noviembre ya todo lo que queda miren qué bello pollito lo rematan en especial en un 60 y hasta un 70 por ciento de descuento lo que sí hay que tener suerte de encontrar algo que es que te guste por lo menos entonces de aquí pasamos a target a la área de ellos que todo es de 3 dólares 5 y hasta un dólar miren cuántos arbolitos a mí me encanta venir a esta parte y por suerte que ahora sí agarre algunas cosas porque el año anterior vine un poco tarde y ya no quedaban casi nada aquí no grabé mucho porque me entre tuve con otras cosas pero al final del vídeo verán lo que compré ahora nos vamos a ver a dónde a hobby lobby vamos a ir primero a la área de cocina miren que sombrerito de chef más coqueto que chulo hasta para un regalito y todo aquí si está en un 50% y lo dice también en los letreros esta parte de la cocina es una de mis favoritas con los también asesorios así de blanco y negro los famosos cuadros me encanta venir a esta parte y además también porque las tacitas mayormente de la vida aquí es que la compro bueno aquí y en home goods pero más adelante o miren la botellita de la leche para santa y este envase está bien bonito para poner frutas o adorno navideño o hacer un centro de mesa también y miren cuántos temas diferentes y también cuántas combinaciones en colores lo que no encuentras en hobby lobby es porque no existe porque aquí están todas las variaciones de colores y combinaciones además de las también no tradicionales como estos en morado rosa también colores en neón bueno de aquí y también de home goods son mis dos tiendas favoritas para comprar las tacitas de estaciones ahora vamos a ver los árboles navideños estos están preciosos ya vienen con lucecitas instaladas y están como 20 a un 50 por ciento de descuento las guirnaldas también miren qué belleza de colores aunque yo les confieso que en mi navidad este año no tendrá tantos colores así como tan fosforescentes llamativos pero si serán también una combinación de colores alegres cuéntenme ustedes cómo van a decorar si ya tienen su bueno su idea ya definida de lo que van a hacer los colores o en qué tendencia se van a ir si la rústica muy elegante glamorosa o una mezcla que es mi favorita mezclar los diferentes accesorios miren qué belleza que está todo lo que es en dorado o en cobre también tienen el rose gold y todos los rojos esta área solamente es de bolas navideñas y también adornos como flores y estrellas en las guirnaldas de aquí si me tengo que llevar estas de cadenitas de madera porque se acaban rápido y están también en un 50 por ciento de descuento esta me encantan con los pinitos esta combinación así como rústica y como orgánica natural pista también para que más o menos vayan sabiendo cómo voy a decorar este año y los famosos cuadritos negros y blancos las campanitas miren a esta no le puse mucha atención la otra vez y están bien bonitas para hacer coronas o centro de mesas también están los copos de nieves en muchos tamaños diferentes yo estoy buscando algunos pero más grandes quiero hacer algo espectacular para una de mis ventanas bueno ahí les dejo también otra pista me encanta la combinación como de lo neutral pero con un acento de color específico que eso es lo que van a ver en el siguiente vídeo también aquí tienen ellos las cadenas de perlitas que son perfectas para añadir ese color también pop bonito atractivo al árbol navideño y como son blancas destacan perfecto también en los arbolitos verdes aquí están todos los sets de bolitas de hojas animalitos pero la diferencia es que el material es así bien orgánico en madera y también en jute en pedacitos también de troncos y también en cartón aunque no se vea bien aquí ahora pero miren todos estos pinitos están hechos en cartón estas hojitas también me gustaron mucho pero como que no se me ocurre donde ponerlas quizás para hacer con ella una corona o un centro de mesa no sé bueno los pompones me encantan muchísimo sobre todo para darle ese acento acogedor a la habitación como ponerlo así encima de las sábanas o de una manta me parece genial esta idea ahora vamos a ver qué hay del otro lado y aquí estoy ahora en la área donde están los adornos mucho más llamativos y los arbolitos que siguen en tendencia los famosos así como un brush o brocha me encantan porque son a prueba de niños y también duran muchísimo y se pueden cambiar de diferentes espacios me fascina miren qué belleza de venado en rosa con plateado que vea combinación y aquí están los más llamativos y morado miren qué color fuchsia más bello el verde tradicional oscuro con el dorado en todos los tonos aquí están todos los plateados que ya ustedes saben que se usa mezclar tanto el dorado como el plateado ya ese miedo se quedó atrás estos son los arbolitos que también tienen movimiento miren qué cosa más chévere y van variando el precio según el tamaño miren este cascanueces pero bueno un 40% pero aún no está en mi lista este año aquí están también los adornos favoritos para la cocina miren qué delicia de adornos todos los muñequitos navideños las galletitas y esta también es una de mi área favorita que me encanta me da tanta paz estos colores blancos neutros con el verde el negro bueno este es un estilo más como farmhouse pero también se puede incluir con otros estilos y se ven preciosos porque son así como neutrales bien básicos y lo mejor de estas decoraciones por el color y también como por el diseño es que se pueden dejar después de las navidades así es que se ahorra dinero también las grandes tienen el precio de 24.99 y las pequeñas en 15.99 pero todo esto con un 40 por ciento de descuento o sea que no está mal tampoco también están los copos de nieves y los letreros que me encantan también en el blanco este dice merry christmas más arbolitos pequeños miren qué belleza tan lindos que están trabajados estos accesorios aquí nos quedamos un ratito más en esta área de los neutrales aquí tienen también una combinación bella y metal y madera miren qué precioso se ve todo y también los trineos los trineos me gustan mucho para hacer con ellos centros de mesa una belleza se pueden hacer con ellos aquí que tenemos tenemos renos un tren precioso y también oso polares y los también los venados miren qué belleza y negro en un pan así precioso muy elegante o mire yo tengo más o menos así algo parecido como una especie de terrario y lo sé también en mi navidad pasada qué idea me han dado y miren otras bellezas de clásica navidad una también preciosa combinación miren otra vista aquí están muchos muñequitos alegóricos al nacimiento lo más importante de la navidad por eso estamos celebrando el natalicio verdad y estos también están en 50 por ciento de descuento aquí llegamos a at home se acuerdan también de otro recorrido que les mostré en el verano de at home bueno aquí estamos de regreso esta tienda es la perfecta tienda para comprar en mayoría en las navidades porque es como un almacén siempre lo digo es un almacén hay de todo mire si es lámpara hay de todos los tamaños tendencias materiales más o menos yo diría que esta tienda para mí es así como algo nuevo porque la verdad que solamente la vine a conocer hace unos dos años pero sé que es muy popular en otras partes del país así es que las chicas que la tienen cerca sé que están diciendo que si es inmensa y de todo y que las navidades es una de sus mejores épocas para visitarla lo que se recomiendo es que vayas en la mañana y con mucha paciencia porque esta tienda es inmensa miren los trineos esto algo así es que estoy buscando miren qué belleza para hacer centro de mesa este cuesta 24 99 lo único que ellos no ponen así como descuentos especiales o cupones solamente como en algunas partes tienen así como rebaja y es ya cuando es cambio de estación pero es bien variada o sea que aquí también puedes encontrar lo que te estés imaginando y a diferencia de tiendas como marcha o home goods aquí tiene las cosas muy bien así como organizadas por colores y también por tendencias cosa también que me gusta mucho porque así como que no te hace caminar mucho pero a mí tampoco me hace nada caminar mucho en una tienda yo me pasó aquí horas y no me importa ahora están aquí los materiales en dorado dorado rosado o el pink blog sigue también tendencia y estos colores lo sigo viendo bien fuerte también en este año empezó esta tendencia así el año anterior es como así como un mid century pero un poquito así como como divertido y así como tipo como cartón tipo muñequitos que también es muy popular en los años 70 y 60 también de hollywood con la introducción también de los dibujos animados de esa época que hoy día también seguimos viendo este set de bolas me parece precioso miren los detalles y este también está muy acorde también con el invierno incluso está para dejarse después de navidad con otro tipo de decoración miren todo esta pared y estos arbolitos esto llena casi bueno hasta el techo la tienda aquí tienen todo el espacio de los arbolitos en sus diferentes tendencias tamaños texturas bueno de todo aquí podrás encontrar también arbolitos no tan comunes miren qué belleza estaba cambiando de color qué precioso y aquí también tienen este set así como de la sala con el arbolito para que te inspires miren este precioso color azul así intenso con el bronce me parece genial esta idea y miren este otro también muy creativo con un vestido y este en arco iris también miren aquí otra versión en un vestido así como antiguo el arbolito negro también este está como hecho así como si fuera como de pana y las luces son en azules precioso también a ver quién va a decorar con un arbolito negro bueno yo decoré hace como dos años pero fueron los adornos del arbolito en negro pero el arbolito era verde natural también es una buena idea para variar verdad salirse de lo común miren cuántas bellezas esferas de todos los tipos estas también son chéveres para nosotras mismas hacerlas con las del dollar tree y forrarla con una telita y detalles también que podemos encontrar en tiendas económicas estas también están preciosas así como mentas navideñas también con telas a rayitas si tienes cualquier tema en tu decoración te puedes ir por esta línea de hacer tú misma tus adornos casi terminamos el recorrido pero les enseño todos los ojos todos los santas reunidos bueno están en una conferencia importante y también esta inspiración para habitación miren qué belleza ahora con mucha emoción les muestro mis compras para estas navidades 2020 tengo que decirles que en el siguiente vídeo verán en detalle la paleta de los colores que estaré utilizando en mi decoración navideña así también como otros detalles pero primero voy a voltear este cojín porque ahora mismo estamos en navidad lo bueno de un doble función así que también me emocioné tanto que miren me cambié el suéter para otro más a corte con la temporada y yo sé que todas tenemos diferentes días para empezar a decorar pero a mí me gusta siempre con tiempo empezar ya a organizarme y a tener las cosas claras de mi mente y así no estresarme cuando llegue el momento así que espero que este vídeo les guste que les dé inspiración y vámonos al haul que empiezo con este arbolito mire que cosa más linda tiene sus lucecitas navideñas este y la casita miren que también qué cosa más bella nunca la había visto así por eso la compré tiene la combinación de cerámica con madera y también enciende por dentro miren qué hermosa estos dos los compré en la tienda de decoración que está dentro del restaurante crack el bar que siempre me encanta pararme en cada estación en este restaurante muy común en muchas carreteras aquí en los eeuu y también otra cosa que me encanta de ellos es los accesorios para los arbolitos miren qué cosa más linda y solamente estos cuestan 99 centavos miren qué belleza bien hechos bien terminados son fabulosos para mi decoración navideña eso fue todo lo que compré que además tiene ropa bellísima para niños me encanta detenerme en esta sección también bueno y ahora paso a lo que me traje de hobby lo vi que es una de mis tiendas favoritas para decorar cuantas bellezas estas gentes tienen entonces lo primero que agarré fue esta guirnalda que es una cadenita de bolitas en madera que yo también la uso mucho durante todo el resto del año esta quiero ponerla ya sea en mi chimenea o en mi arbolito todavía no sé pero el precio pagué por ella la mitad o sea todo en la vida de hobby lobby está en un 50% de descuento este estaba en 15 viene pagando por ella 750 también me traje este porta cuchara para mí es tu familia que cosa más bella acorde también con mi decoración de la cocina son los detallitos que siempre me encanta cambiarle a mi cocina en cada estación también me traje de hobby lobby este juego este set de conitos de pinitos miren parece que están hechos como en cartón tienen qué belleza y los bordes están decorados en dorado también me traje de hobby lobby este set de arbolitos miren qué cosa más preciosa son pequeños y solamente pagué por ellos 4 99 el precio regular son 9 99 trae el dorado el verde más oscuro un verde como menta más claro y un así como un color champán preciosos también compré esta guirnal la que cosa más bella tiene una caída preciosísima de hojitas en dorado que tengo todavía la decisión me pasa lo mismo que con la de madera si va para el arbolito o para la repisa pero de seguro que lo verán eso en un vídeo especial navideño de la decoración de mi chimenea será o no será y la compré porque estos estilos de guinaldas son muy versátiles depende de cómo tú la quieras colocar por ejemplo ya sea en él en el mantel de tu repisa ya sea en la chimenea o una mesa consola o envuelta en arbolito pero también si les das una forma redonda tienen que veía con unos cuantos adornitos también puedes crear una preciosa corona o centro de mesa para dentro colocar ya sea un candelabro precioso miren que caída más linda tiene o cualquier otro accesorio decorativo que quieras resaltar miren que cosa más bella esto tiene muchísimo uso igual también que ponerla encima de otra verde de las clásicas verdes con un toque espectacular en dorado esta también estaba en un 50% y la compré porque ya fue la única que vi que quedaba así que si les gusta estos tipos de final así como que tengan esta bella caída vayan con tiempo porque son las primeras cosas que se van vendiendo y esperen a ver cómo la estaré utilizando en los próximos vídeos navideños me pasó el año anterior que cuando fui a buscar cosas así ya no quedaba nada entonces o los siguientes son miren qué cosas más lindas para las servilletas también a meta de precio viene pagando unos 50 por cada uno me traje 6 miren qué belleza ahí están los demás en verde oscuro obviamente para que combine con mi cojín del comedor y está también preciosura también me encanta comprar estos pinitos porque sirven muy bien para arreglos del centro de mesa para mis repisas tanto del baño a la cocina de la sala hoy también lo que nunca falta son los ranchitos con man que siempre son básicos en las decoraciones navideñas ahora paso a lo que me traje de target quiero darme rápido porque yo sé que este vídeo va a estar un poquito largo pero si les gustan estos tipos de vídeos me lo dejan saber con un dedito de arriba y con mucho gusto me las llevo de nuevo de compras cuando vaya a un walmart y al dólar 3 entonces en tarde ellos tienen la sesión que fue donde yo fui que es la sesión económica de 3 y de 5 y hasta de un dólar que me encanta este año miren lo que encontré arbolitos navideños muy modernos que esta es bueno ya les estoy dando pista esta es una onda muy moderna de la decoración navideña hoy día miren qué belleza de bolito todos en madera este en negro pero con diferentes diseños miren este que precioso tengo también este verde también tengo este otro con otra forma miren qué precioso más pequeño porque me gusta siempre variar los tamaños de las decoraciones para darles más atractivo a mis puntos especiales que serán centro de mesa la cocina mi mesa consola mesa también de la entrada mesa de centro hay muchas cosas por decorar entonces estos están todos a tres dólares cada uno y también me traje este que está en un dólar pequeñito y dorado y este otro lo tienen ellos en tres dólares este hermoso tarro miren que cuesta más bella por cinco dólares dice galletitas para santa un tamaño también perfecto el precio también ok y por supuesto que éste será para la decoración especial que cada año le hago a la estación del café hay también de tarde que se me estaba casi olvidando porque estaba en una esquinita este arbolito miren qué belleza en cristal y solamente vale un dólar miren qué cosas más linda se me hace muy también como muy vintage y también elegante dentro de la onda que le voy a crear a mi decoración en este año hoy finalmente ahora sí tengo estas casitas miren qué bellezas solamente valen cinco cada una y traen está traen cuatro está traen todos las más grandes estaba buscando más pero no vi no vi muchas la verdad se están yendo rápido lo que me gusta de ella es que tienen el estilo así como minimalista un poquito escandinavo moderno simple pero también que se pueden pintar se pueden decorar si te gusta darle otro toque más personal o poner a tus niños también a que colaboren con la decoración navideña me encantan estas casitas se pueden como distribuir en diferentes partes de tu decoración bueno entonces ya es todo o no me queda la de walmart que es esta caja que trae un arbolito miren qué belleza este arbolito tiene tres pies de altura es así como nevado la idea es ponerlo no sé si la chimenea o encima de mi mesa consola por eso quiero volver a volver porque solamente cuestan 16 verlo ahí porque quiero comprarme otro y así tener todos para ponerlo ya sea a los lados de la chimenea o encima de la mesa consola bueno espero que este vídeo les haya gustado el primer vídeo navideño de esta edición 2020 navideña de aquí yo me voy ahora a bajar algunas de las cajas de mi ático suerte que lo tengo ya todo organizado este vídeo ustedes lo vieron al final de la del invierno al principio de la primavera muy importante pero más detalles más ideas en el siguiente vídeo no se lo pueden perder ya aquí yo regreso al otoño pero por ahora nos vemos en el siguiente vídeo mi pronto chao chao se me queda mucho bye